Viviendas de dos y tres dormitorios en espacios seguros es una de las propuestas del candidato Lenín Moreno. Aquí detalles de este plan habitacional. Si usted no tiene casa y sus ingresos económicos son mínimos, esta es su oportunidad para aplicar a una vivienda totalmente gratuita. Uno como es comerciante no se tiene un sueldo seguro, sería un poco económico pagar, aunque sea de poco en poco, la casa, que tampoco sea gratis, por supuesto. Las casas serán de dos y tres dormitorios dentro de urbanizaciones seguras que incluirán servicios básicos, transporte, espacios verdes y juegos. Yo sí tengo fe porque a mí el gobierno que está ahorita, a mí sí me ayudó con 5 mil dólares para mi casa. Cuotas de entre 20 y 60 dólares a cero interés cancelarán las familias que tengan ingresos financieros medios previos a un análisis situacional económico. Necesitamos un presidente que siga apoyando las ideas de Rafael. Las viviendas a construir serán a nivel nacional, lo que generará 200 mil empleos anuales directos distribuidos en el área de la construcción, entre otros sectores, reactivando la economía ecuatoriana. De acuerdo al sueldo de cada persona sería, ¿no? Pero sería relativamente baja las cuotas para que puedan comprar. 325 mil viviendas se estima construir en este programa denominado Casa para Todos. Santiago Landeta, TC Televisión.